Amigos de Yo Influyo, termina el 2013, un año interesante en materia política. Hay que recordar que el presidente Enrique Peña Nieto cumplió sus expectativas. Se aprobaron las grandes reformas estructurales. Se aprobó la reforma energética, la fiscal hacendaria, la política electoral, la reforma educativa en sus leyes secundarias y la ley de telecomunicaciones. Fue sin lugar a dudas un año redondo para el presidente Enrique Peña Nieto y también para Luis Videgaray, su secretario de Hacienda y para Miguel Ángel Osorio Chong, su secretario de Gobernación, que buscarán con todo la candidatura presidencial en 2018. También la izquierda tuvo de todo. Andrés Manuel empezó a ser morena, pero también después sufrió un infarto. Revivió políticamente Coctemo Cárdenas, la figura histórica del PRD, precisamente con el tema de la reforma energética. Nos está recordando de alguna manera Coctemo Cárdenas lo que sigue siendo la fuerza de un apellido. Pero también fue un año interesante porque las redes sociales demostraron la fuerza que tienen. Tan solo hay que recordar el caso de Lady Profeco, la hija del titular de la Profeco, Humberto Benítez Treviño, quien tuvo que renunciar al cargo cuando se demostró que su hija utilizó sus influencias para cerrar un negocio que no le había otorgado una mesa para comer. También este año fue interesante para el PRD y para el PAN, porque hubo elecciones intermedias para varios estados de la República Mexicana. Sobresale el caso de Baja California, donde el PAN retiene ese estado, con la figura de Francisco Kiko Vega. De esa manera, Gustavo Madero recibió mucho oxígeno. Y también sabremos que el Pacto por México, que fue de alguna manera una apuesta que hizo su dirigencia y la dirigencia de Jesús Zambrano con el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que muchos han dicho ya ha muerto, será sin lugar a dudas algo que pondrá a reflexionar a ese partido, si ser oposición responsable o ser más crítico con el partido gobernante. También este año 2013 nos va a dejar en el recuerdo ver a Elba Ester Gordillo, la villana favorita, algunos para algunos la maestra más guapa del país, está Las Rejas. Pero también hay que recordar que este año fue un año en el cual siempre nos dejará el mal sabor de boca por tristes acontecimientos, como fue sin lugar a dudas, el caso de los jóvenes que murieron en Tepito. O también, hay que recordarlo, la presencia del narcotráfico muy vigente en algunas zonas del país, principalmente en Michoacán, donde han dejado también un poco el desequilibrio a la sociedad michoacana. Hay mucho que hacer para 2014, hay mucho que trabajar, la sociedad civil sigue un poco dormida. Esperemos que por el bien de este país, la sociedad civil, el gobierno y todos seamos mejores. Para YoInfluyo.com, Guillermo Torres Quiroz.